Muy bien, sigamos con Tula Rodríguez, volvamos, estábamos interrogándola hasta que me interrumpieron para el corte comercial. ¿Qué hizo que te jactaras tanto? ¿Para ti fue como un, como ya lo máximo conseguirte un gerente? No, no. Decías, yo soy lo suficientemente hembra para tener un gerente también. Claro, lo que pasa es que también, nunca lo dije, eso tú me estás inventando. Lo que pasa es que hay mucha gente que cree que porque yo he sido vedette, cosa que me enorgullezco del tema, mi familia vive bien, hoy tengo una empresa con eso y jamás lo he negado. Es que, ay, pero, ¿y tú crees que la quiera, que se fije? Oiga, disculpen, o sea, yo me siento lo suficientemente mujer, lo suficientemente hembra, fue la palabra textual, para poderle gustar o para que alguien ya sea gerente o no se enamore de mí. O sea, ¿cuál es el rollo que él, porque él es gerente general ahora, pero en sus inicios también fue un hombre sencillo que trabajó? Pero él, tú frecuentabas a los jugadores de fútbol, otro tipo de cosas, tú eras bataclana, porque es lo que yo digo, sin que nadie te sienta disfrutado. No, 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 pero de las buenas también, así que sí, minimizar el tema. ¿Y cuál es el rollo que había sido vedette? Pero ¿no crees que él te agarró primero como vacilón y pum, estabas embarazada de pronto? Mira, yo lo que creo es que son dos personas adultas, porque él tiene 16 años mayor que yo, que se miraron y se gustaron, hicieron clic y ahora somos felices. ¿Cuál es el tema con que yo haya sido vedette, con que haya usado plumas y lentejuelas? No, eso no tiene nada que ver. Pero y entonces, porque lo dices en un tono, perdóname Magali, como que un poco, como para despreciar el tema. Yo voy a decírtelo y te lo he dicho a todo el Perú, yo me siento orgullosa de haberlos usado, pero eso no me hace ni más ni menos mujer que tú, que cualquiera que en este momento me está mirando. ¿Por qué él no podría enamorarse de mí? ¿Por qué ahora tu novio no se puede enamorar de ti? ¿Qué tienes, o sea, qué diferencia tenemos tú y yo? Nada, somos dos mujeres. No, eso es otra cosa, mi vida personal es otra cosa, porque yo he tenido novios que todo el mundo sabe, he estado casada, entonces eso no tiene nada que ver. Yo soy una periodista. Y yo soy una artista. No me gano la vida, este, no me he ganado la vida nunca en tanga, ¿no? No, pero yo te he sabido ver el calzón y la vez pasada bailaste y te vi la ropa interior y eres periodista. Ahora, lo que la gente, lo que sí, las personas, y creo que incluidas muchas mujeres, es que acá no se ve con buenos ojos cuando le quitas el marido a alguien. Lo que pasa es que eso es... Y tú siempre te has visto como la tercera en discórdia. Claro, pero es que sí me he visto gracias a ti, porque la realidad no es esa, porque yo cuando conocí a Javier, él estaba completamente separado. Yo creo que Gisela lo ha dejado entender en más de una oportunidad, o sea, no precisamente. Y tú ayudaste mucho con el tema también. ¿En qué sentido ayudé? Magali, tú ayudaste mucho con eso. Pero ¿qué es eso? ¿Picas, no? Bueno, es relativa también. Un día ya dice, un día dice, el 24 de octubre ya anuncia que están separados, y el 25 de octubre tú estás en una fiesta haciendo clic. Magali, tú has estado casada, y tú sabes que cuando uno llega al divorcio ya hay mucho tiempo atrás para tomar una decisión de separación. ¿Me entiendes? Eso sí, no sé. Bueno, que tú decidiste separarte o divorciarte. No, es que cada caso es diferente. Bueno. Mi caso no va a ser igual al de Gisela. Ni al de nadie, está claro. Todo el mundo esperaba que ellos tenían una discusión o una cuestión muy pequeña y que se iban a volver. Es relativo, porque yo me acuerdo que antes de ir a la fiesta, ya tú lo comentabas en el programa, y no voy a decir el nombre de la compañera, que cuando fue la fiesta, una fiesta que por cierto, el canal me presionó porque yo tenía un viaje que tenía que hacer. Y tuve que ir porque era, pero no me acordas, porque yo iba a ir al programa, tú ya hace varios días atrás ya habías dicho de que ellos estaban separados. Y yo me acuerdo que una chica X que es conocida. De que ellos estaban separados, sí, pero yo no puedo afirmar ni decir absolutamente nada sobre ti sobre Carmona en este programa, porque tampoco me baso en rumores ni hago rumores. Solo me baso en las declaraciones que Gisela dio, dolida totalmente, porque al parecer ella pensaba arreglar su situación, pero él estaba teniendo un afer, una aventura contigo. Ese es tu parecer, que no tiene nada que ver con la realidad. Pero es el parecer de mucha gente. Pero es el parecer de mucha gente porque tú contribuyes con el tema, Magali. Solamente yo... Tú y todos los medios, porque vende eso, ¿me entiendes? Tú no te has encargado además de ventilar cada etapa de tus amoríos, de tu amorío con Carmona. Pero le he dicho, si hay algo que yo tengo muchas culpas es haber abierto la puerta de mi casa y haberlo contado, porque en ese momento estaba ilusionada, porque iba a ser mamá, porque estaba por primera vez en mi vida formando una familia, porque estaba luchando por eso. Nunca te habíamos visto ni con chiquitos flores, ni con otros tan... Así que lo querías gritar a los cuatro vientos. Era como si hubieras conseguido al príncipe de Persia, al rey de Inglaterra. Y solo es Javier Carmona. Pero claro, es Javier Carmona y es el hombre con el que hoy estoy, estoy muy feliz. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, era completamente atractivo y vendedor vender esa historia. Pero te voy a decir algo, Magali, y te lo voy a decir mirándote a los ojos. Hay un Dios justo. Y él sabe, Javier y yo sabemos cómo, cuándo y qué día pasó. Y por eso yo tengo la tranquilidad de mirarte a los ojos y salir a la calle. Pero creo que no es a mí a quien debes de decir eso. Yo creo que es Gisela la que debes, la que se ha sentido. Ella lo sabe. Yo estoy completamente convencida, porque el día que yo conocí... O sea, es decir, yo ya sabía, porque él trabajaba en el canal, pero el día que yo conocí ese 25 de octubre, esa noche, yo estuvo... ¿Recién lo conociste a él ahí? No, 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 pues ya sabía quién era, obviamente. Él era uno de los ejecutivos del canal. Pero que yo haya entablado una conversación, era la primera noche. ¿Y sabes por qué te digo que yo estoy segura que ella lo sabe? Porque esa noche, en esa reunión, yo estaba acompañada de Ricky Rodríguez, quien es su productor. Y en ese momento, él era mi productor. Y él fue testigo desde el inicio. Entonces, yo no podría mentir, porque es una persona que trabaja y que es mano derecha de ella. ¿Y le decías Javier o le decías señor en esa fiesta? Esa noche yo llegué tarde, para variar. Llegué bastante tarde. Y me dijo, ay, señor, disculpe, porque claro, él era el gerente de ventas y él lo estaba organizando. Y mi cita era a las 7 y llegué con más de las 9 y media. Entonces, él llegó, estaba yo, ay, señor, disculpe, porque había llegado bastante tarde. Y luego me fui a la fiesta. ¿Señor Carmona le dijiste? No, señor, disculpe, por temor, era mi jefe en ese momento. ¿Y en qué momento de la reunión pasa al Javier y pasa al bailongo? Pasa al que levanté la mano, me levanté la mano. ¿En qué momento Javier? No, no bailes, no bailes, que no es lo mejor que haces. No, no, yo lo sé. Pero sí, no sé, dos horas, tres horas después, tal vez. ¿Ahí no más? No, 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 él era el anfitrión de la fiesta. ¿Y tú en qué momento le dices Javi o Javier? Yo nunca le digo Javi. O sea, ¿le dijiste toda la noche, señor Carmona? No, 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 de ahí se sentó al grupo. Y estuvo bailando no solo conmigo, con mucha gente. ¿Y en qué momento sentiste que había un coqueteo? No sé, ya pasaba varias piezas realmente, seguro. Ah, o sea, te la pasaste bailando con él. He bailado varias piezas esa noche, sí. ¿Y él estaba bastante tomadito o no? Había tomado, lo que pasa es que no podía tomar mucho. ¿Y chaparon ese día o no? No, qué cólera, no. ¿No? No, ni siquiera me pidió el fondo, imagínate. ¿Y cómo fue entonces la segunda cita? Ah, bueno, es que la táctica no te lo puedo contar. Ah, o sea, que tienes táctica. Tuviste una táctica para taparla. Pero bueno, cuando te gusta alguien, de frente le decís, hola, ahí nomás hay que hacerte rogar. Ah, o sea, que tienes su táctica. Mira, que yo soy más mensa. Según eres mensa. No, yo nunca tengo tácticas. Ah, no, tú te enamoras así nomás. Yo espero que me enamoren siempre. Yo también. ¿Él te enamoró? ¿Tienes alguna duda? Sí. Síguelo dudando, no hay ningún problema, aliméntate de la duda. Yo no. Supongo que ahora las cosas han cambiado. Sí. Yo los veo estables. Sí. Y lo que empezó como nada, bueno, quiere decir que tu táctica funcionó. No quiere decir que con el tiempo los dos nos fuimos dando cuenta de que había amor y que teníamos que estar juntos. Porque al inicio yo no pensé, ay, lo amo. Eso no fue mi primer sentimiento, eso está claro. Es decir, con el tiempo no se me... ¿No dijiste este hombre se queda conmigo? ¿El primer día? No, no, el primer día. No, Magali, lo que pasa es que cuando una relación empieza, no es que tú lo mires y dices, con él me voy a quedar hasta que me muera. O sea, todo tiene un proceso y ese es el proceso que nos ha pasado y que ahora tenemos más o menos tres años y que estamos bastante tranquilos realmente. Bueno, sigamos hablando. Una de las cosas que yo te critiqué y sí te dije fue cuando siempre me pareció que el salir con Javier Carmona te daba ciertos aires. ¿Salir a dónde? El de salir, el de tener como pareja. Claro, yo, o sea, aires a dónde, a tomar caldo de gallina, me encanta tomar caldo de gallina. Aires a dónde, a irme a la avenida Grau donde todo el mundo compra. Yo recuerdo muy bien cuando viniste acá recién contratada a Canal 13 y te hicieron una entrevista en el programa de la mañana. Ya. Yo me acuerdo que te sentaste con unos aires y le llamaste la atención a la conductora. ¿Podemos, tenemos el... Vamos a recordar ese detalle. Sí, yo me acuerdo perfectamente. Oye, Tula, un paréntesis. ¿A Javier Carmona le molesta que le digan bongo? ¿A ti te molesta que te digan que eres una loca? No. Uy, entonces no. No, no, porque lo es. Uy, por eso no me molesta. Claro, es que... A Javier, ¿por qué él tiene que correr a estas alturas? La verdad es que él no está... Vamos a recordar. Lo que pasa es que él no está mucho con el tema de Perú. Se lo voy contando yo, pero se lo tienes que tratar con mucho respeto. No quiere que le diga bongo. No, no es que no quiere. No le gusta. Tú, tú tienes que ser un poco más ubicada. No le gusta. Tú, tú tienes que ser un poco más ubicada. A Javier Carmona le dice bongo, baby, él mismo en los titulares. Me piche, le ha dicho bongo. No, yo nunca. Yo siempre digo Javier Carmona. No seas mentiroso, me dije. Tú eres el que me enseñaste a decirle mongo al... Yo, ay, no sabes. Y tú eres una chiquita malcriada que aprendes lo malo. ¿Le molesta que llaman mongo? ¿Por qué no alguien sabe que lo hace uno por decir como todo el mundo le dice mongo, le dice mongo, él lo molesta. Pero tienes que tener personalidad y decirle, él se llama Javier. O sea, no le gusta. Él se llama Javier. O sea, no le gusta. Él se llama Javier. Bueno. La cuadraste en guau. Pero ella está mal. Tú misma me has dicho antes, tú eres respondona, pero claro, a ti no te gustaría que yo te invita a mi programa y que yo, de alguna manera, tengo un adjetivo que no es agradable para tu novio. Pero tú el mundo le dice mongo. Está bien. Acá no me estamos porque yo no tengo todavía ningún novio. Bueno, a la persona que esté a tu lado, no sé si estás con pareja o no. Además, no estaría con ningún mongo para empezar. Bueno, yo después de la foto que vi hoy en el periódico, déjame decirte que no solo tiene cara de mongo. Bueno, pero yo no soy acá la entrevistada. Ah, no. Yo nunca estoy, yo jamás pongo, pongo a, digamos, expongo mi vida privada. Yo no hablo de ella. Cosas que sí te lo has hecho tú. Sí, pero claro. O sea, has venido contando, pero pelos y señales un poco más sabíamos las velas del color que eran, lo que tomabas y cuando venías y qué hacían. No, no, no. Yo no, a mí, yo no pongo en consideración a nadie en mi vida privada. Absolutamente. Tú tienes que entender, tú tienes que entender de que no creo que haya una persona. Pero te picas cuando le dicen mongo a él. Pero bueno, cuando uno quiere a alguien, de alguna manera quiere defenderlo. Pero tú sabes que Jaime Bailey fue el que le dijo mongo. Sí, pues por eso Jaime Bailey está más loco que una cabra. Ahí lo tienes. Sí, tú crees que todo lo que diga mongo es... No, no. O sea, la gente puede decirle lo que él quiera. De ahí a lo que yo sienta, tienes que entenderme como mujer. Ponte un segundo en mi zapato. A nadie le gustaría que a la pareja nadie lo insulte. Lo van a insultar siempre. A mí me dicen de todo. Y estoy segura que seguramente a él tampoco le gusta. O sea, qué de anormal haya que una mujer de alguna manera intente defender a la persona que está a su lado. ¿Por qué todo lo agrandan? ¿Por qué todo es... Ay, tiene aires. Eso no es aires, Magal. Pero se notó. ¿Cómo que es aires? Decía, recién vine acá y le dice a la chiquita, oye... A la chiquita no, porque ella es una chica con la que yo he trabajado. Se llama... Pero le dijiste a la... Se llama Javier. Pero se llama Javier. O sea, no le faltes el respeto. Pero se llama Javier. ¿Y no podías tener un poco más de correa y dejar que le falten el respeto nomás? Bueno, es que esa es tu posición. Yo tengo la mía. Es decir, hay libertad de expresión. Y así como me invitan a un programa, yo tengo derecho a opinar y hablar. Eso no significa que uno tenga aire, eso no. Así es. Bueno, finalmente, tú anunciaste después que te casabas con Javier Carmona. ¿Esos planes siguen vigentes? Sí. Sí. Ahí andamos. De hecho, no hablo más del tema, porque me encantaría que sea en completo privado, porque va a estar mi familia, va a estar mi hija. Eso es lo que de alguna manera... Las mujeres siempre hablamos de... Nos gusta la roca. ¿Te dieron una? ¿Te dieron una sortija? Algo que se llama roca. La roca. Yo siempre le digo la roca, porque a mí me encantan las rocas, ¿no? Me encantan los días. Mira, nosotros la verdad es que andamos muy tranquilos. Ese anillo que tienes, ¿cuál de los dos anillos es el que él te regaló? ¿Cuál de los dos anillos? ¿Ese? Lo estás tapando, dice Guerrero. No, no. Ese, a ver, podríamos verlo. Pero que sí. Ay, que no, ¿por qué? Ya has mostrado todo. Por lo menos podemos ver una cosa más. La curiosidad malsana que tenemos todos. A ver, déjamelo ver. Que lo enfoquen, pues. Ya. ¿Puedo verlo, por favor? Ay, ay, ay. Caracho, está ganando bien en Bolivia. ¿Cuándo te lo dio? Ahí andamos, Magal. Y ese otro también te lo dio él. Sí. Ese otro de brillantitos chiquitos. Sí. O sea, que te está llenando de brillantes el hombre. La camionetaza esa, ¿cuándo te la regaló? ¿Cuál de los enamorados? Pero que de verdad que envidia. Yo también quiero alguien que me regale así, camionetas, brillantes, de amar. Ah, y la pita también. Es un bien, es un bien, es todo el glamour de una pita. Los dos tenemos una pita también. Ah, los dos. Se han hecho promesitas de algo. Esas, esas cositas. Ah, o sea que es regalón. Sí, bueno, lo normal que un hombre pueda regalar. Yo también tengo que darle regalos. Ese hombre es muy caro encima. Hay que regalarle cosas caras. Pero bueno. ¿Y le regalas cosas caras como qué? ¿Qué le regalas? Nada, no te voy a decir. Pero bueno, sí, hay que... Una con otra, pues no, a veces... ¿Ya viven juntos ustedes? Bueno, lo que pasa es que él en este momento realmente no está viviendo... Sí, pero antes que él se vaya a Bolivia, ustedes vivían en casas separadas. Sí, sí. ¿Y ahora cuando él viene, viven juntos todos? Sí, claro. ¿Cuándo él se va, tú te quedas con los chicos? No, hay uno que está viviendo con él. Ya. Yo tengo una casa que la tenemos alquilada, el mayor está en la universidad, vive cerca de la universidad y Valentina y yo estamos juntas. ¿En la casa que él tiene, que construyó? No, 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 esa casa está alquilada. Ah, está alquilada. Es una casa muy grande realmente para vivir dos y yo tengo un departamento propio. ¿Y entonces viven en tu departamento? Sí. ¿Y ahora que se piensan casar, supongo que están buscando como cualquier pareja una casa donde toda la familia puede estar o no? Ajá. ¿Ya has dicho tanto, por favor? Ya suéltalo, ¿no? Sí, pero no te voy a decir la zona, pues. No, 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 no la zona. ¿Y dónde te vas? ¿A Casuarina también? También, no sé quién vive ahí. No, ¿verdad? No sé. No sabes quién vive. No, te juro. Y sé la vida en Casuarina. Ah, mira tú. No, ahí no voy a vivir entonces. Bueno. La vez pasada tuviste una fea frase para el Agustino desde tu... Esa es otra cosa. Yo no podía entender una frase mala con el lugar donde yo... Mi hermana... Eso hicimos desubicación total. ¿Qué le pasó a tu puta? A ver, a ver, para verla. A ver, para ver que yo te le explico. A ver. Serviano, ¿sabes mi cumpleaños? Recibo regalos, ¿ah? Cumplo 22 años. ¿Qué voy a hacer? Voy a estar chambeando. No, que en el Agustino, no, que en el Agustino voy a echar de agua. No, que en el Agustino, no, que en el Agustino voy a echar de agua. No, que en el Agustino... ¿Tiene su por qué? ¿Por qué? Porque no iba a... No, que en el Agustino. Es como si dijera, vas a ir a Guacho. No, que como voy a ir a Guacho. Iba a trabajar. ¿Tú sabes lo que me pagan a mí en un evento? Es decir, yo tenía eventos y la verdad es que me funciona muy bien. Entonces se te chispoteó el rechazo al Agustino. No, no, no hay ningún rechazo. Mi hermana Lucy sigue viviendo en el Agustino. Yo tengo todas mis raíces en el Agustino, a la espalda de Catalina Huanca. ¿Cómo crees que uno puede renegar del lugar donde nació? Al contrario, tengo mis mejores recuerdos. Y el Agustino me dio calle. El Agustino pasé de niña porque pasaron los años y los pasé separado. Los mejores años... Mi recuerdo de niña. ¿Cómo podría yo minimizar un lugar donde, por cierto, ahora está lindo, el alcalde está trabajando y está yendo súper bien? O sea, cuando me dicen, ¿no te vas a el Agustino? ¿Qué, el Agustino? Voy a chambear. La expresión es esa. No es minimizando el distrito. Al contrario. Los mejores picarones y molientes están ahí. Perfecto. ¿Tú crees que tu relación con Javier Carmona, de lo que inició ahora, que tienen planes de boda, es algo que tú nunca imaginaste, soñaste? Sí, te soy honesta. Al inicio nosotros empezamos al revés. Y la prioridad era Valentina y Valentina. Yo estaba embarazada. Tuve un embarazo complicado. Es decir, nosotros hemos venido realmente a armar planes de estar juntos a partir de que él viajó. O sea, Bolivia les hizo bien a ustedes. La verdad, nosotros sí. Dicen mucha gente de que la distancia y el viaje, empezaron luego a especular que amor de cuatro y no sé qué. A mí la verdad, tengo que ser honesta, Bolivia nos asentó súper bien porque nos dimos cuenta que nos extrañábamos, que queríamos estar juntos y los viajecitos nos hacen súper bien. En este interín en que él ha estado en Bolivia, ha salido hace poco la ex esposa de Javier Carmona, Paola Viso, a decir cosas bastante desagradables. Una de las cosas que ha dicho es que él le ha quitado la guardia y custodia de sus hijos a la mala, que la internó a la mala, que es culpable de la mala relación que ella tiene con los hijos. Y eso, ¿cómo lo han tomado ustedes? Mire, esos son temas realmente bien delicados, porque de por medio están sus hijos. El menor tiene 16 años. Más o menos hace 15 años atrás, el juez resolvió y le dio la tenencia a Javier. La verdad, es una lástima y es una pena que estas declaraciones, después de tantos años, salgan de una forma tan... ¿Por qué el juez le da a él la tenencia? ¿Él le arrebató a los chicos? La verdad es que hay detalles en los que los chicos seguramente en este momento nos están viendo. Y justamente por cuidar de alguna manera la salud de ellos, porque tú sabes que es un tema bien delicado, Magali, porque ella es su mamá, ella los trajo al mundo. Entonces, estas declaraciones, que soy bien honesta, nos alteran un poco. ¿Por qué crees que esas señoras, estas declaraciones a estas alturas del partido? Yo creo que... Seguramente no me gustaría ir a sus actividades, pero yo creo que es un tema económico. Porque cuando Javier se tuvo que ir a Bolivia, le tuvo que pagar para sacar al muchacho. Muchacho que él se ha hecho cargo desde que él era un debito, ni siquiera tenía un año. Solamente tenía meses, Magali. A las finales, el tiempo, ¿me entiendes? La señora estuvo, creo, cuando él, el juez, le da la tenencia de sus hijos, eran chiquitos. Creo que fue porque la señora esta, Paola Viso, estaba presa en los Estados Unidos por burrier. ¿Es así? Sí, fue. Entonces, un juez tenía toda la potestad de poderle dar a él. Claro, además, Magalillos ya son grandes. Hay uno que es mayor de edad. Y en todo caso, él podría tener la decisión. Sin embargo, está con su papá. Si hay algo... Yo sé que hay mucha gente que seguramente le podemos gustar o no, le puede gustar Javier o no. Pero hay algo que yo te puedo decir. Es de que él es más que un buen papá. Ha sacado adelante a sus hijos solo. No sabes cómo se miran ellos. O sea, hasta se dan besos en la mejilla. Él muere, se desvive por sus hijos. Adora a Valentina. La gente podría decir lo que quiera. Lo que sí me molesta y me indigna es que alguien ponga en duda a lo buen padre, que es Javier Magalillo. Entonces, esta situación... A veces nosotros los adultos creemos que nosotros nos hacemos daño en decirnos eso. Y no nos damos cuenta de que están nuestros hijos de por medio y cuánto puedan afectar. Esto no es fácil. Bueno, hay mujeres que albergan tanto odio que jamás se van a dar cuenta que no están dañando a la otra persona, sino están dañando a los hijos, fruto de sus entrañas. Y que los están traumatizando. Desgraciadamente, hay mujeres detestables. Y nadie puede poner en duda la capacidad de padre que él tiene. Bueno, en ese sentido, creo que todos somos testigos del padre que ha sido, incluso cuando estaba con Gisela. Oye, ¿por qué besar a Tito Nieves? ¿Por qué dejarte agarrar el trasero? No, 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 relájate del trasero. No, Tito Nieves no, pero cuando estabas en este reality de abacilar... Ah, ya. Claro. Y besar a Tito Nieves. A ver, por parte, por parte, por parte. Vamos con lo de Tito Nieves. Ah, vamos a ver las imágenes. ¿Ves? Mira. Te prestaste al jueguito totalmente. ¿Tú sabes lo que ahí pasó? Sí, cuéntame. ¿Qué pasó? El callao es un público. Pero a mí así el callao me diga que le dé un pico a alguien, yo no se lo doy. ¿Tú le diste otro después? No, 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 no fue ese. ¿Y qué te dijo Carmona con esto? ¿Te llama la atención? Sí, 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 sí. ¿Es celoso? Sí. ¿No es por el trabajo que te veste? Es lo normal, de hecho. Mira, a ver, otro pico. No, no fue otro, es el mismo. Lo que pasa es que estás repitiendo las imágenes. Ah, ya. No seas rica. Ah, ya. Esa también dijiste que ahí había de otro beso. Mentira. Pareció. Ah, hay cosas que parecen ser que no necesariamente tienes. Pero ¿no te parece que lo expones a que lo sigan llamando mungo a él cuando haces esas cosas? Bueno, es como tú lo quieras ver. En todo caso, si yo, sí, ahí no debía hacerlo. En cuanto al baile, en cuanto al baile, lo que pasa es que no eres bailarina, pero... No, no lo soy definitivamente. Sí, sí, sí. Sí está claro. Pero en cuanto al baile, cuando uno está bailando, es decir, te metes tanto al baile, personificas en ese momento, ¿me entiendes? No estaba planeado, no había un ensayo previo, nos emocionamos los dos, ¿me entiendes? Era un sexy dance. Ya. Y salió lo que salió, ¿me entiendes? De hecho, tampoco es que él tenga la culpa, es decir, en ese momento nos emocionamos y salió el baile. Ya. Pero bueno, ahí está, por cierto, gana el reality. Dime, ¿y él no se molesta cuando tú comienzas a airear todas las cosas entre ustedes? O sea, que si te regaló esto, que si te regaló aquello. Aquí he dicho, me regaló tal o cual cosa, eso me la acabas de preguntar, la camioneta. No, eso sí, pero siempre estás contando, te peleas con él y me acuerdo que estabas con Fresialinda y decías... Eso es otro invento, Magali. Lo que decía la gente especulada va a ir a titular al día siguiente. Porque una cosa es lo que, cuando yo voy a un evento de cumbia, y te voy a hacer, porque eso es mi negocio, un 70 o 60% somos mujeres. Entonces, todas las canciones de cumbia, todas, son de sufrimiento, que la abandonaron, que la engañaron. Entonces, todas las mujeres están emocionadas y toman, porque ahora las mujeres son las que compran su caja y están adelante. Entonces, hay una canción que habla de desamor. Entonces, yo como animadora del evento, obviamente te... Pero primero dijiste, ¿y tú te habías anunciado que te casabas? Y después dijiste, no, yo soy soltera, no me voy a casar en el escenario. No, no, en el escenario... O sea, que puede decir que en el escenario... En el escenario yo soy soltera. No, no miento. No, no digo cualquier cosa, porque me están pagando. Y, por ejemplo, la gente consume. Entonces, a todas las que nos han engañado, sí, sí, porque esa es la chamba, Magali. Porque tú le das chisme a la gente porque a la gente le gusta. Porque en el momento de que yo estoy en un evento, tienes que... Y las chicas gritan, lloran con un tema. Entonces, te han engañado, sí, me pongo en ese momento en la posición. Mientras ellas están sufriendo... No te ponen como tú, a veces vienes de Bolivia y dices cosas como esta. A ver, señor director. ¡Venga las bandas, arriba, arriba! ¡Vamos, chicas, ¿ah! ¡Vasen como si fueran la última noche de su día! ¡Todas, todas, arriba! Ahora yo quiero preguntar si tú le estás casada, soltera, viola, divorciada. ¿Cuál es la situación crítica que te ha pasado? ¡Casada no es tú! Así que, que viva la soltería en el escenario, soy feliz. Ya ves, que viva la soltería en el escenario. Magali, lo que pasa es que yo no... Pero tú estás comprometida. Pero, ¿y qué quieres que mientras mil personas están llorando, yo le digo, ah, jaja, llore, porque yo soy feliz? No puedo, pues, Magali, yo es mi chamba. Y lo digo siempre, en todos los eventos, que viva la soltería, todas las que hemos sufrido, salud por ellas, aunque mal paguen. Y lo voy a decir siempre, porque los animadores... ¿Y en algún momento él te ha pagado mal? ¿Algún momento te ha hecho renegar, te ha hecho llorar, Javier Carmona? Si hemos tenido discusiones, todas las parejas tenemos discusiones, es lo normal, pero nada grave, ¿no? Es decir, nunca... ¿Nunca han terminado? Al inicio. Al inicio sí teníamos nuestros rostros. ¿Y quién terminaba, él o tú? Eh, pues, soy honesta, un par de veces yo le dije que yo no podía seguir así, y una él también. Y una él me dijo, sí, yo creo que las cosas no van a funcionar, pero la típica pelea de pareja. ¿Y qué es lo que más te dolió de las cosas que se han dicho de ti, las cosas que ha dicho Gisela? ¿Qué es lo que más te ha fastidiado y te ha hecho hacer bilis y te ha hecho sentirte re mal? Durante la etapa de mi embarazo, Magali, yo me sentí muchas veces señalada y juzgada, injustamente. Y justamente porque, como te dije al inicio de la entrevista, solamente Dios, él y yo sabemos cómo, cuándo y el día que sucedió. Entonces, todo el mundo me señalaba, todo el mundo hablaba. Yo estaba pasando etapas muy difíciles. Eh, mi familia estaba muy mal. Tú sabes que cuando uno tiene momentos duros, es la familia quien más sufre. Y se daba a entender como que yo me hubiera metido en una relación. Y yo tengo hermanas, ¿me entiendes? Y ellas están casadas. Y tienen matrimonios felices. Y a mí no me gustaría que nadie se interponga en el matrimonio de nadie. Y yo no me interpuse en el matrimonio de nadie, Magali. Entonces, para mí era muy duro ver a mi mamá poniéndose mal. Para mí era muy duro ver a mi mamá que me tocara la puerta, que me dijita. Nos tiene que importar cómo te mire Dios. Entonces, cuando uno sale a la calle y ve portadas tan terribles, te soy honesta, no te sientas mal. Cuando veía, te veía muchas veces, quedabas a entender que efectivamente yo me había interpuesto en una relación. Yo sentía que me quería en ese momento morir, porque yo sabía que eso era mentira, Magali. Y yo no me quiero sentar acá para que nadie diga, pobrecita. Es simplemente que yo nunca, y Dios lo sabe, y mi hija que en ese momento estaba en mi vientre, yo sería incapaz de meterme en la relación de alguien. Porque además, en algún momento a mí también me engañaron. Y es horrible. Y esta historia, entre comillas, que siempre fue la de tres y que yo era la mala de la película, no fue así. No fue así, Magali, y te lo puedo jurar por todo. El tiempo ya pasó, y gracias a Dios, ahora nosotros estamos felices. Pero sí siento a veces mucha carga cuando la gente comenta. Cuando, por ejemplo, me fue una entrevista... Esa entrevista, por ejemplo, donde te dijeron... Espantosa, roba marido, que poco hombre, que poco hombre, porque... Y te dijeron lo de la familia de él. ¿Es así de cierto que la mamá no te puede ver, que...? Magali, está completamente alejada de la realidad. Te lo voy a decir, como lo dije hace mucho tiempo, yo... Si bien es cierto, yo no me voy a tomar el café todos los días con la familia de ellos, está claro. Pero tenemos una relación cordial. La familia de Javier son gente buena, son gente normal, que respeta y acepta que Javier tenga una relación conmigo. Entonces es muy doloroso escuchar un poco hombre como él, que me diga que la familia me detesta. Más esa noche, cuando mi hija en ese momento me estaba mirando. Y eso es completamente falso. Porque somos una familia como cualquiera, que no es diferente a ninguna. O sea, ¿cuál es el rollo? Que haya sido bebé, no joroben. ¿Cuál es el problema? Estuvo casada con la señora Gisela, está bien, fueron felices en su momento, ellos terminaron. Y de ahí nosotros empezamos. Es tan difícil de creer eso. Gisela es también, como es una mujer tan querida, es la que también incentivó un poco esto. Por ejemplo, dijo, bueno, si tanto la quiere, debería lucirla de la mano. Y en ese tiempo, pues, ella jamás lucía, ¿no? Estaba en cama, Magali. Tus propias cámaras me veían que me tenían que cargar. Porque en ese momento mi hija se me venía entre las piernas. ¿Qué te puedo decir? Al inicio nosotros no vivíamos juntos. Al inicio nosotros no teníamos planes como lo tenemos ahora. Y ¿sabes por qué te digo que muchas cosas se pueden dar entrever? Y no lo debería decir, pero ella sabe que es así. Pero en todo caso la culpable de tus lágrimas es ella. Porque fue la que dejó entrever todas esas cosas. ¿Qué dices? Gisela lo llamó a él. En algún momento hablaron, ese año no, el año pasado, no recuerdo. Yo justo, mi hija tenía, te digo la fecha exacta, siete meses y medio de vida. Porque yo me tuve que ir de viaje a Nueva York por eventos y le quité la lactancia. Y cuando yo vine, él me comentó que le había llamado. Y se lo, bueno, no sé si le van a preguntar. Y ella le dijo eso. De que no tenía nada en contra de él. Que efectivamente ella sabía cómo había pasado la situación. Y es más, que ella no quería tener ningún rencor porque él había sido un buen hombre con ella. Y que no tenía nada en contra mía. Y yo le dije que sí, sí, mejor. Yo me quedé sorprendido. Bueno, también es sorprendente esa noticia porque al principio ella estaba de repente un poco llena de furia, ¿no? Pero después de eso igual siguieron las insinuaciones. Solamente ella lo sabe. Otra cosa, yo Magali no le puedo tener cólera a Gisela. Gisela, que le vaya bien. Mucha gente no cree. O sea, ¿por qué no puedo desear? Le va tan bien. Cuando yo a veces digo, esa abuela no es porque yo quiera decir que ella es una persona adulta. Mi mamá es abuela y ella es la mujer más feliz del mundo. Ella es abuela. Imagínate el día que mi hija me traiga un hijo y que voy a ser abuela. Ella debe ser tan feliz con su vida. Como seguramente la soy yo. Yo creo que el enfrentamiento es más medial. ¿Eres feliz ahora, Tula? Sí, Magali. Yo, en hace un momento me preguntaste y me dijiste si alguna me imaginaste. No. Hace dos días estuve haciendo unas fotos familiares para mí. Y veía las fotos donde estábamos todos juntos y le decía a Dios, gracias. Gracias porque yo quiero formar mi familia. Y de verdad que todos los días lucho para eso. Y gracias a Dios nos está yendo bien. Yo lo único que pido es un poco de respeto. Porque cuando hay alguien que me quiere atacar, que no voy a decir nombres, es muy fácil. Ah, claro, pues como esta ha sido Bedette. Ah, claro. Ella lo que mejor sabe es calatearse. Suave. Un poquito de respeto. Porque eso no me hace menos mujer. Yo soy una mujer Magali que trabaja, que tengo un negocio, que doy trabajo, que mi familia hoy vive bien. Y que con eso ahora yo tengo una vida holgada. Y el que mi pareja sea un gerente general no significa que me haga más o menos. Ese era el gerente general y es respetable. Pero yo soy la dueña de mi propio negocio, de mi propia empresa. Tengo tres locales. ¿Qué interés económico puedo tener? Si con la bendición de Dios yo tengo eventos, tengo trabajo. ¿Por qué creen que ella amarró un gerente, se aseguró? ¿Por qué? Si yo genero mi propio dinero. Yo no soy manca Magali. Las mujeres de ahora trabajamos. Mamás o no mamás salimos adelante y no necesitamos un hombre que nos mantenga. Gracias a Dios mi pareja es un hombre que le va bien económicamente. Pero no significa que haya ningún interés de por medio. Y él, gracias a Dios, es un hombre que yo quiero y respeto. ¿Y está enamorado de ti? Estoy convencida de eso. Y no es que yo se lo quiera refregar a nadie. Pero yo no podría permitirme que alguien esté conmigo solamente por mi hija. Porque eso no es una obligación. Muy bien, Tula. Creo que hemos aclarado un montón de puntos. Disculpa. Pero, no, no, no. Yo creo que son tus emociones. Y sin duda alguna en este programa se ha dicho, porque es un programa de opinión. Pero generalmente creo yo me he basado en lo que Gisela ha ido diciendo y ha dejado entrever de alguna forma u otra. Y está en su derecho y sus sentimientos también están en su derecho. Yo no quiero ningún... ¿Puedes decir antes que te vayas en qué mes te casas? No, porque eso sí quisiera mantenerlo. Solamente espero no casarme acá en Perú, pero no porque no quiera, sino para mantenerlo en privado. ¿Año? ¿En qué año dicen? Este año cae de todas maneras. ¡Ay, ay, ay! ¿Puedo anunciar algo el programa? Pero al topo así, claro. O ya después del corte si quieres. Bueno, este sábado a las 7 de 7 a 9. No te preocupes, dale. No, no, no. Sí. De 7 a 9, sí, sí, sí. El 7 a 9 Megashow es un programa hecho con mucho cariño, con mucho esfuerzo. Esto no es fácil. Y los espero todos los sábados por Canal 13 Global Televisión. Muy bien, entonces ahora sí nos vamos a un corte. Gracias. Regresamos.